¿Te han diagnosticado osteopenia u osteoporosis y te han dicho que no hagas nada de ejercicio? Entonces quédate en este vídeo porque te interesa. El ejercicio es fundamental para aumentar la densidad ósea de tus huesos y aparte para aumentar la masa muscular. Así que en este vídeo haremos una rutina de bajo impacto para que aumentes esa densidad ósea y esa masa muscular. Muchas de mis alumnas cuando entran al programa me dicen pero Aleix el médico me ha dicho que toma medicación y que no haga nada más y esto realmente según la ciencia y según la lógica no tiene ningún sentido porque al final la masa muscular se sigue perdiendo que es lo que nos protege el hueso y esto lo solucionamos con el ejercicio. Antes de empezar con el vídeo recuerda suscribirte y darle a la campana para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo y así pues poder ayudar a muchísimas más personas. Para esta rutina necesitamos cuatro cosas, dos sillas y dos garrafas. Empezamos por el primer ejercicio que es un poquito más para calentar las estructuras para calentar principalmente la zona de la cadera que nos ayuda a estabilizarnos. Entonces cojo las sillas porque así nos ayuda con el equilibrio un poco. Se podría hacer con una. El ejercicio se trata de hacer una patada así lateral. Se puede hacer con una en el lado de la pierna. Pero bueno, si quieres tener dos, no está de más. Te puedes coger bien y entonces pues siempre tienes este punto de apoyo. Entonces yo lo voy a hacer con una para que veas exactamente cómo quiero que lo hagas. Es desde aquí con la pierna que está abajo, el brazo aquí nos apoyamos. Después al revés cambiaremos la silla. Y aquí es patada así lateral notando cómo se activa este músculo de aquí. Fíjate la punta del pie que mire recto hacia delante. Que no se vaya todo así y no se trata de abrir mucho. Es sutil. Aquí. Y la pierna que está en el suelo también está trabajando. También notaremos toda la activación de aquí. Es importante que estés pendiente, que no caigas hacia adentro, que la rodilla no se te caiga hacia adentro, sino que buscamos que vaya hacia afuera. Como si nos estuvieran empujando por aquí y no quisiéramos que nos ganaran. Entonces, una, dos. De aquí haremos este ejercicio. Sí, yo te pondré entre 10 y 20 repeticiones. Yo voy a hacer 10. Te voy a enseñar 10 de todos. Y aquí la idea es que vayas progresando a medida que lo vayas haciendo. ¿De acuerdo? 9 y 10. Hacemos el otro lado. Y es básicamente lo mismo. ¿Vale? Aquí la cosa es cuando abras, saco el aire. ¿Vale? 5. Parece que no, pero cansa el ejercicio. 8. 9. 10. ¿Vale? Perfecto. Este sería el primer ejercicio. La idea será hacer, pues, 3 series de entre 10 y 20 repeticiones. Todo te lo pondré en la descripción del vídeo. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente ejercicio, sí que me gusta poner dos sillas, pues, para que te ayude con el equilibrio. ¿Vale? Porque el siguiente ejercicio es flexión de cadera, que es hacer este movimiento. ¿Vale? Hacer este movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, puedes ponerte así, porque aquí ya buscamos un poquito más de ese apoyo a una pierna y elevando. ¿Vale? Y desde aquí. 1. 2. 3. Si no puedes tan arriba, puedes empezar por menos. Poco a poco irás mejorando. 5. Y saca el aire, ¿eh? 9. Y 10. ¿Vale? Lo voy a hacer así de lado. Para que lo veas. Un poquito más, ¿vale? Corona. Eso. En este movimiento. ¿Vale? Y la pierna que nos está apoyando, repito, ¿eh? Como si nos empujaran por aquí y la rodilla queremos que va hacia afuera. Que no nos gane. ¿Vale? Que no nos caigamos hacia adentro. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ¿Vale? Y en el caso, pues que sea muy fácil, aumentamos repeticiones. Hasta 20. Una vez llegas a 20, le puedes aumentar dificultad, pues, añadiendo una cinta elástica, pues, empezando por la más floja, e ir aumentando. Tanto en la patada lateral, que la suitoramos aquí, como en la flexión de cadera que acabo de hacer, que sería tal que así. ¿Vale? Pero poco a poco. Vale. Tercer ejercicio. A ver, que tengo la chuleta aquí. Tercer ejercicio. La sentadilla con toques en el banco. ¿Vale? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo te recomiendo la primera serie, o si es la primera vez que lo haces, pues, que aún no cojas nada. ¿Vale? Y puedes ir también, pues, a la guía gratuita que te dejo en el perfil, en la descripción, que allí, pues, explico más también la técnica de ejercicio con un poquito más de detalle. ¿Vale? Entonces, aquí, la primera vez, bueno, pues, la primera vez. Bajo, toco, y aquí saco el aire, subo. Bajo, toco, ¿vale? Eso llega la primera vez. Pero ya, rápidamente, podrás coger peso. Te lo voy a enseñar con peso. Voy a hacer una serie de diez repeticiones. Con peso. Bueno, pues me sitúo, y aquí ya cojo bien el peso, bien cerrado, cierro bien aquí, y de aquí, saco el aire, una, bajo, toco, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siempre buscamos subir con potencia. ¿De acuerdo? Nueve, diez, ¿Vale? Y siempre, pues, ir progresando. Diez, la semana siguiente, doce, la siguiente, trece, catorce, repeticiones, y ahora que llego a veinte, digo, bueno, pues voy a aumentar un poquito el peso. Y así es la dinámica que vamos siguiendo. La sentadilla isométrica, se trata de, buscamos la pared, y aquí se trata de ir bajando hasta que tú ya notes tensión. Se puede empezar, pues, por ejemplo, por este ángulo de aquí, ¿vale? Que no estamos muy abajo, pero aquí la idea es ir progresando, y ves cómo voy bajando. A medida que voy bajando, hay mucha más contracción y es mucho más difícil. ¿Vale? Isométrica es, yo lo voy a hacer, pues, aquí, por ejemplo. Ahora aquí es mantener. Aquí me quedo entre treinta y sesenta segundos. ¿De acuerdo? Notarás que, ya lo voy haciendo, notarás que, que aquí quema, dices, uff, quema, 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 pero no duele, no duele. Y si duele, subes un poquitín arriba. Pero la idea es que vayas bajando, que vayas notando esa contracción. Que vayas yendo, ostras, ostras, ostras. ¿Vale? Quince. Aquí ya noto, digo, ostras, ostras. ¿Vale? Que verás que lo vas haciendo y cada vez podrás más, ¿eh? De una forma rápida, ya lo verás. Veinticinco. ¿Vale? Si lo veo muy fácil, bajo un poco más, bajo, y aquí ya es, uff, cuesta, cuesta, cuesta. ¿Vale? Pero si es muy difícil, pues subo, ¿ok? Y aquí he prestado unos cuarenta segundos. Y ya me lo noto, ¿eh? Entonces la idea aquí será buscar esos entre treinta, sesenta segundos y como voy diciendo, pues siempre buscando esa mejoría, siempre ese progreso, añadir una repetición, añadir cinco segundos, todo eso es progresar, añadir un kilo, todo eso es progresar, pero es lo que tenemos que ir buscando. En cuanto a la dosificación de esta rutina, vamos a buscar hacerla día sí, día no. No cada día, sino día sí, día no. El día que no, pues puedes caminar, puedes hacer bici, puedes hacer tai chi, pilates, yoga, lo que quieras. Y bueno, antes de terminar con el vídeo, recuerda compartirlo con tres personas que te vengan ahora mismo a la mente. ¿Por qué? Pues porque les va a ayudar a mejorar su calidad de vida y a mí me vas a ayudar a seguir creciendo, a seguir aportando y a seguir ayudando. ¿De acuerdo? Y no olvides comentar cualquier duda que tengas. Me encanta siempre leer cada uno de vuestros comentarios y también pues suscribirte al canal y darle a la campana para que siempre estés al tanto de cuando sobra un vídeo nuevo. Te mando un fuerte abrazo.